Y lo peligroso de esto es que con el descontrol que tiene Cubillán puede llegar el empate para el Zulia. Un par de white pitch seguido. El turno es para el cuarto bate del equipo Zuliano. Llegó el cuarto bate de las Águilas del Zulia. El cuarto bate, el del poder absoluto. Ahora hay un zurdo que empieza a calentar en el bullpen del Caracas. Capiz es el octavo hombre que desfila en este noveno capítulo por las Águilas del Zulia. Ángel Calero. Dos y nada la cuenta para Gattis. No pudo Freeman. Se complica Cubillán. Y esto porque después viene Justin Henry, ¿no? Pareciera que tampoco se la van a poner muy fácil a Gattis. Y por ahí en el bullpen del equipo del Zulia debería estar Ryan Ritt. Por si acaso, aquí empate o se vaya arriba el equipo de las Águilas del Zulia en el juego. Ritt es el cerrador de este conjunto. Final dramático en el parque de la Ciudad Universitaria de Caracas. Gran juego de pelota esta noche por Meridiano Televisión. Dos y uno está la cuenta ahora para Gattis. El Caracas hizo dos carreras en el primero. Una en el segundo. Dos en el quinto. Zulia una en el séptimo. Y hasta ahora un ramillete de tres en este noveno capítulo. Tercera corre la potencial del empate en las piernas de Freddy Galvis. En la primera, José Pirela con dos outs. Y todo este daño después de dos outs. Darwin Cubillán en dos bolas, un strike. El experimentado lanzador Darwin Cubillán. En dos y uno. Van batazos amigos hacia la zona profunda del jardín izquierdo. Atrás, atrás. Esa pelota. Regresa más. Regresa más. Evan Gattis, señores. Y de manera espectacular. Sensacional. el equipo de las Águilas del Zulia le da la vuelta a la papeleta y se va arriba en la pizarra 7 por 5 en este noveno capítulo Evan Gatti, su tercer cuadrangular de la temporada arribando a 12 carreras impulsadas un cuadrangular a nombre de Maltín Polar batazo que nos gusta, Maltín Polar lo que nos gusta ristra de 6 carreras en el noveno, Pedro y de manera sensacional las Águilas del Zulia ahora tienen ventaja en el marcador de 7 por 5 ante el Caracas fracasó Freeman, fracasó Cubillán ante un equipo del Zulia que no se rindió nunca y ahora es cuando hay que darle crédito a Henry Rodríguez y a José Pirel y además a la capacidad que tuvo Inciarte después de un par de ponches consecutivos de Freeman ante Pérez y León de mantener en vivo con un imparable la reacciona por parte de Cubillán del público y este cuadrangular de Van Gatti picheo, zona de poder y el gran swing si algo tiene Gatti se esfuerza y aquí lo demostró más en un parque como el de la ciudad universitaria y el equipo del Zulia le da vuelta a este juego lo que activa inmediatamente también el bullpen del equipo del Zulia que ahora tendrá su cerrador listo para cerrar este tramo que aún no termina pero que ya el Zulia consiguió el objetivo el turno de Rodríguez, el turno de Pirela par de Wild Pitch, sin duda que el Zulia ahora lo que no pudo hacer en ocho capítulos en donde careció del batazo en donde no pudo dar esa conexión con gente a bordo bueno ahora ha logrado capitalizar para de esta manera tener ventaja de siete carreras por cinco en este encuentro tan interesante lo hemos disfrutado al máximo a través de la señal de Meridiano Televisión así que ahora Ángel Calero será cargo del montículo esa toma está muy buena el ambiente en este momento en el dog out del equipo de las Águilas del Zulia despertó, reaccionó mira, tenía Freeman tuvo a Rodríguez en uno y dos no tuvo la capacidad de pasarlo en cero y dos tuvo Cubillana Pirela exacto y Pirela peló el turno y no lo pudo pasar tampoco Cubillana y al final los dos Wild Pitch más el cuadrangular de Gatis terminan marcando la diferencia para esta reacción espectacular de las Águilas del Zulia en el noveno capítulo así que Ángel Calero es el nuevo lanzador por parte del equipo de Leónas del Caracas en este noveno inning vean ahí la reacción dog out que explotó definitivamente con esa gran conexión de Van Gatis Justin Henry viene a enfrentar al nuevo lanzador del Caracas Ángel Calero ahora este encuentro lo está ganando Arsenio León Arsenio León y lo está perdiendo Darwin Cubillana cuatro de las seis carreras que ha hecho Zulia en este capítulo a la cuenta de Justin Freeman creo que es la segunda vez que le hacen una altísima cantidad de carreras seguro León Freeman por eso veían esa efectividad tan alta el momento de lanzar seguramente Zulia va a pensarlo muy bien ahora para definir a su cerrador hoy vino sin una situación de salvado porque entró con cuatro carreras de ventaja y no pudo no pudo realmente responder y sacar ese último out así que Van Gatis con este cuadrangular este batazo que le da definitivamente vuelta al juego de hoy no metiéndose de lleno en la lucha de las carreras impulsadas ¿no? Zulia León comandando ese departamento y él llega a 12 bueno amigos ahí está Wrigley a ver a ver a ver y de todas iba a llegar tarde quiero ver infligión de todas porque Calero no entró a la primera base tardó en entrar a primera iba a llegar tardísimo no tenía chance aunque lo hubiese tomado para mí llegaba a salvo el corredor estaba claro en esa última acción una de las jugadas que tanto se practica en los entrenamientos y al final por eso tarda Ridley en pasar la bola bueno los anotadores están allí hablando entre ellos para tomar la decisión final vea usted la repetición mientras tanto la manejó Ridley pero mira Calero entró tarde aunque lo hubiese tomado estaba difícil el auto en primera no iba a haber oportunidad no había chance oficialmente excelente allí los anotadores en la decisión final porque aunque Calero que se tomaba esa pelota no había chance no, no un poco de explosión quizá en el momento de ir a la primera y Henry además es un buen corredor gana un paso adicional también en su carrera la primera bueno Mejía el hombre que inició la fiesta viene nuevamente a consumir turno en este episodio nuevo largo y productivo para el equipo Zulia y adelante Sara Mejía recordaba que el Zulia ha venido de atrás varias veces este año y este es un ejemplo más de que este equipo está hecho para grandes cosas pareciera que finalmente tiene todas las herramientas para llegar más lejos de lo que ya lo ha hecho siendo incluso el único equipo que ha pasado al Run Robin en las últimas cuatro temporadas recientemente la semana pasada un juego ante Aragua lo perdían 6 a 0 creo y lo terminaron ganando en 11-7 por 6 en el octavo lo perdían 6 a 0 es correcto y lo terminaron ganando en entradas extra 7 por 6 Ernesto Mejía tiene de 4-2 con carrera anotada anotó en este mismo capítulo una de las seis anotaciones que exhibe el equipo de las Águilas es el Zulia esa es la situación en el capítulo número 9 de este juego en primera corriendo Justin Henry con dos outs Calero es el pitcher número 7 utilizado por Bill Sweet y el tercero en este capítulo que con un plan preestablecido había funcionado después de la labor de Joani Negrin sus piezas de bullpen sexto séptimo octavo inning dándole oportunidad a los brazos que están todavía en esa fase de recuperación y mostrándose cada vez más fuertes como Rondón y Gutiérrez fracasó el noveno sexta aparición de la temporada para Calero hasta ahora muy efectivo no ha permitido carreras en sus actuaciones de este año como ustedes los veron en los numeritos 7 inicio un tercio de actuación para Ángel Calero terminó ya en Puerto de la Cruz la victoria de Caribes 11 a 5 sobre los Tigres de Aragua entonces Caribes gana por tercera vez consecutiva nivela su récord en 5 y 5 Aragua 4 y 6 ahora la historia cambia porque si Caracas gana este encuentro iba a pasar el tercero si le bajaba al cuarto pero ahora con este resultado la situación cambia totalmente así es Caracas ahora quedaría igualado con Caribes en 5 y 5 y el Zulia se montaría en 7 y 4 a un juego de Bravos de Margarita la cuenta es máxima 3 y 2 para Ernesto Mejía Zulia 7 Caracas 5 en este noveno capítulo parte alta por ahí está está nuestro compañero Nacho sigue el peligro rondando nuestro camarógrafo está dando vueltas allí en la sillita atrás correcto protegiéndose 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 le gusta dar vueltas con los brazos cruzados está difícil Nacho aficionados Zulianos presentes acá en el parque de la ciudad universitaria de Caracas ahora son ellos los que celebran esta victoria parcial de las águilas patazo en línea al jardín izquierdo la pelota pica de hit imparable sigue la fiesta hasta la tercera se mete el corredor Justin Henry fracasó el picheo del Caracas en este noveno capítulo así que dos imparables en este inning para Ernesto Mejía y el detalle de todo esto Pedro lo repito una vez más todo el daño hecho por las águilas del Zulia después de dos años este episodio lo comenzó Mejía con un hit Poncha Pérez Poncha León y de allí en adelante la de Bacle la subida está que pone un papel en el dogado se busca el último out y aquí le van a dar toda la responsabilidad a Calero tantos así que no hay nadie adelantando en el bullpen del Caracas enfrentará ahora a Pérez en principio pero vendría un emergente y al parecer Antonio Álvarez el que viene a consumir el turno en este noveno inning largo noveno episodio para la ofensiva del equipo del equipo de las águilas del Zulia y que ha sido productivo un equipo que ha aprovechado el desconcierto del picheo del equipo de Leones del Caracas así que Antonio Álvarez viene de bateador emergente en este noveno capítulo por parte de las águilas del Zulia emerge por Félix Pérez Antonio Álvarez para utilizar un bateador derecho ante el surdo Ángel Calero como bien decía Pascual no hay actividad en el bullpen del equipo de Leones del Caracas encuentra Álvarez corredores en primera y en tercera con dos outs la pizarra favoreciendo al Zulia 7 por 5 Zulia con 15 imparables en este juego en el final del noveno por el Caracas Aguilar Petit y Boscan el cerrador entonces del equipo Zulia así es hemos cambiado completamente este juego y la posibilidad esa pelota amigos en el hueco Petit a ver el tiro muy malo el tiro de Petit anota en carrera Justin Henry la número 8 de las Águilas del Zulia infiljet acá para Antonio Álvarez como bateador emergente impulso en la carrera Álvarez en este capítulo número 9 ya son 7 7 las anotaciones del Zulia en este noveno episodio todo el daño después de dos outs productivo el equipo Zuliano en este capítulo 9 4-1 público de Caracas 0 el público lo estaba pidiendo en forma si se quiere burlona desde el séptimo octavo inning para que saliera a batear y aquí está el potro respondiendo con un impulsado un hombre que sabe manejar la presión Antonio Álvarez y ahora lo sacan del juego por un corredor emergente respondió allí como bateador emergente Antonio Álvarez y ahora hay un corredor emergente por él en la primera Freddy Parejo Freddy Parejo es el corredor que está en la inicial por parte de las Águilas del Zulia Freddy y ahora lo sacan y ya está